Llevan queso manchego, queso de hebra, jamón y tocino, güey. ¡Qué ricas! Sí, güey, son una maldita de... Agárrala, 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 chingase, chingase. Te comes tu propio producto, ¿va? ¡Mmm! ¡Ah, güey! Esto es México, cabrón. Ahora sí, deme mi feche plato, si ya lo pagué. ¡Suscríbete al canal! La gente que busca salir adelante, la gente que busca salir adelante, que le compren. Eso es lo que buscamos y nos encontramos en uno de los negocios que apenas está arrancando. Pa' todo es la bandilla de Sergio el Crack que se ubica en La Progreso. ¿A qué altura, pa'? ¡Mérida! Ya escucharon, ya lo dijo el emprendedor, esa pinche gente. El pinche Maki la respeto un chingo. El negocio se llama Dulzura Segura. Dulzura Segura, vente pa' acá, Mike. Vamos a entrar con el pinche emprendedor. ¿Tú nos puedes comentar mejor de esta idea, Sergio? Claro, sí, mi hermano. Cuéntale a la gente de Chichi Noticias. Bueno, es un negocio que yo emprendí. Del calce. Se llama Delicia Segura. Y, pues, está más que nada enfocado, güey, en la gente que quiere algo rápido, güey, rico y barato, güey. Que quieren como que algo de comida rápida, güey, de muy buena calidad, güey. Que vienen pasando por aquí y traen hambre, güey, na, pues, se esperan unos cinco minutos y en Berguiza ya salieron unas papas, plátanos, crepas, lo que quieran. Aquí nos caracterizamos por tener un servicio rápido. Mi Ken, mi Ken. Esto es de la gente que busca salir adelante o no. O no, mi chef. Exactamente, mi hermano. ¿Cómo es la situación económica? Muy buena, güey. Ahorita lo que más me hace... Ahorita lo que más me hace falta, güey, es clientes, güey. Neta, la gente que me compra por aquí... Compren, putos. La gente que me compra por aquí cerca, güey, todos me dicen que tengo muy buen sazón, güey. Que le meto muy bien a la comida, güey. Pero lo único que me hace falta es darme a conocer más con la gente, güey. Y por eso estamos aquí, Ken. Ken. ¿Qué pasó? ¿Por eso estamos aquí o no, Ken? Aquí andamos, aquí andamos. ¿Ve cómo sale el humo, mi Ken? ¿Esto cómo se le llama, papá? Esto es la freidora, padre. La freidora. Ahí es donde se frían las papitas, los plátanos y todo queda con una textura chingona, güey. Ken, enfócame, Ken. Carnal, aquí no buscamos apoyar a la gente que ya esté estipulada en lo más alto de la cúspide y la gastronomía jalapeña. No, aquí es desde abajo. Por eso estamos aquí, cabrón. Aunque esté sucio, no nos importa. No, no nos importa. Es la verdad, mi hermano. Muchas veces, yo creo que muchos de los grandes empresarios y emprendedores han empezado así, güey. ¿Vas a ser un grande o no? Así mero, calceto. Dame un chingadazo, cabrón. Ay, mero, vas a estar tú, güey. Cuando este pedo pegue, güey, aquí va a estar calceto, güey. Gracias. Gracias. Amigos del calce y del maqui, pues vamos a estar ahorita viendo cómo preparas la comida. Aquí creo que el pig, el menú es papas a la francesa, plátanos fritos y la crepa. Y la crepa. Las crepitas. Dame un chingadazo. Por eso estamos aquí. Porque la gente es humilde, cabrón. ¿Quién? Vamos a ver cómo prepara esto. Ponte acá, chingón. Amigos del maqui, esto es México, cabrón. ¿O no? A huevo, pa. Estamos apoyando a la gente de mi país porque nosotros lo hacemos con el fin de que esto crezca. ¿Quieres crecer? A huevo, es la meta. ¿Cuál es tu meta? Crecer, güey. ¿Cuál? Alto. ¿Hasta dónde? Agarra esta madre y enséñala. Hasta donde se pueda, güey. El chef. Hasta donde Dios nos permite llegar. Sergio Alberto, ¿verdad? Sergio Alberto, Sergio el crack. ¿Estás agradecido? Agradecido con México y con Navidad. Es correcto, ese es un pinche mexicano. ¡Sergio! ¿Con cuánto dinero echamos a andar un negocio como estos? ¿Cuánto da la feria? Es importante el dinero, ¿no, Ken? La verdad... ¿O no, Ken? Importante, importante. Un poco, mira, güey. Yo creo que con unos 5 mil pesos. Para un negocio como estos, güey, si tienes... No, no, no. No, no, no. ¿Y es una chinga, güey, ganarse esos 5 mil varos, pa? No, mames, güey. Eso es como un mes de trabajo, tres semanas de chamba, güey. Carnal, ¿sufriste para conseguir esos 5 varos? No, Dios, no. Si supieras las... ¿Qué hiciste? Coméntalo en la cámara. Ahorrar. Somos la voz del pueblo, ¿no, Ken? Ahorrar. La mera voz del pueblo. Tuvimos que ahorrar un chingo, demasiado. Que estuve como 2, 3 meses sin comer en la pinche escuela. Eso. Lo que me daban. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias al mexicano. Nada más. Gracias a Dios, correcto. A la morenita, mi Ken. ¿O no, Ken? Te daré gracias, ¿no, no? Exactamente. Gracias, morenita. Sí, mi hermano. Y gracias a Dios, güey. Es correcto. Tuvimos lograr esto. Y a la morenita. Y a la morenita, carnal. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Qué tanto? Mucho. Soy cristiano. Miquen, andamos ya consumiéndole aquí al negocio de... ¿Cómo, pa? Delicia segura, mi hermano. Delicia segura, carnalito. ¿Qué nos acabas de ofrecer, pa? Vente, vente. A ver. Vente, Mico. Gracias, cabrón. A ver, buscan, Miquen. ¿Qué es esto, pa? Estos son unas ricas papas locas, güey. Papas loquitas, Ken. Llevan queso manchego, queso de hebra, jamón y tocino, güey. Qué ricas. Sí, güey. Son una maldita de... Agárrala, agárrala, pa. Agárrala. Chíngase. Chíngase. Te comes tu propio producto, ¿va? Mmm. A huevo. Esto es México, cabrón. Ahora sí, deme mi cheflato. Si ya lo pagué. Miquen. Estos papas loquitas de las que se hacen aquí en México, ¿o no? Eso es algo muy común. Y ve el pinche cliente que estamos aquí extasiados, carnalito. Eres de aquí, del barrio, ¿va? Ay, claro que sí, bro. La progreso, Miquen. Aquí ya estamos los pinches clientes. Y sí, dirán, no mames, no tienen sillas. Carnalito. La pinche cubeta, ¿va? Enséñale tu asiento, carnal. Mi tabla es mi asiento. Mi tabla es mi asiento. ¿De putas? ¿De putas? Seguro, Miquen. La neta, están... Miren. A mí me vale verga, güey. Yo la pruebo y digo lo que pienso. Está toda madre, carnalito. Déjame darte la pinche mano al chef. Gracias, carnal. Carnalito. A toda madre las papitas locas. ¿Te gustaron, carnal? Bro, es lo mejor. Mira, yo consumo muchas cosas. Y una de estas me da hambre. Por eso vengo aquí a consumir estas ricas papitas. La papa locas. Y no se van a quedar con el antojo, banda. Y eso no es todo, ¿eh? ¿Qué pasa? También tengo crepas. Ahorita que las prueben, unas crepas. Y unos plátanos fritos. ¿Quieres una crepa, carnal? Quiero una crepa, bro. Están muy ricas. ¿Ya conoces aquí al vato, güey? En su pendimiento. Bro, este vato es mi hermano, bro. Y todo lo que él haga está muy bien. ¿No genético, va? No genético, claro que no. Pero vengan a comprarlo. Está muy bueno. Qué chingón que caigas aquí a apoyar el negocio. Eso es lo que debemos hacer todos. Apoyarnos entre sí. Le voy a hacer una pregunta a este cabrón. ¿Qué prefieres? Irte al McDonald's 80 barras las pinches papas o consumirle a un carnal de nosotros, jalapeño. No, bro. Esa pregunta se responde sola, bro. Esa pregunta se responde sola. Apoyo local. Exacto. Esto es México. Esto es México. Puro mex. Esto es México. Dos, tres. Esto es México, cabrón. Esto es México. Esto es México. Soy orgulloso de mi pinche país, Ken. Por eso apoyamos lo local. Ahorita nos vamos a aguantar a la crepa. Va, va, carnal, chido. Porque aquí hay salado, pero también el postre. Muy importante eso, Ken. El Maki, Sebastián Calceto. Para todos los amigos de Calceto. Suscríbete. Si estás aquí, si has llegado hasta aquí. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete al canal. Esto es México, Ken. Volvemos contigo. Amigos del Calce del Maki. Chichinotisis en el Cantón. Acabamos de terminar de grabar con el pinche Sergio. Sergio Alberto Guzmán. Un hombre que ha emprendido. Que se está ganando la vida. Que le está rompiendo. Pero que necesita clientes. Tú, que estás viendo este video. ¿Dónde te podemos encontrar, cabrón? Aquí ya se la saben, banda. En la colina Progreso. En la Mérida 130. Entre Aguascalientes y Graciano Valenzuela. Ya se la saben. Aquí un pinche portón de barandales grises. Ustedes entran. Preguntan por Sergio el Crack. Y pueden pedir lo que quieran. Yo les mando el menú. Canalito, ¿cómo atiendes a la pandilla? ¿Los tratas chido? ¿Qué se pueden esperar de ti? De un morro, ¿no? Lo único que se puede esperar de mí, güey. Es comida bien verga y bien rica, güey. Dinero bien gastado, güey. ¿Qué ingredientes traes aquí, pa? Yo aquí traigo unas medias cremas, güey. Unas, una Nutella. Traemos una mostaza para las papitas. Traemos capsu. Oh, shit. Traemos capsu para las papitas. No, viejo, si ustedes supieran a... Por eso, por eso es el nombre de la marca. Delicia Segura. ¿Qué significa? Si vienes aquí, a la Da Huevo, que una delicia te la llevas. Eso es todo, carnales de La Progreso y de alrededores. Urban Center, Lázaro Cárdenas, Avenida Jalapa, otros alrededores de aquí, de la pandilla. ¿La banda te conoce, carnal? La banda me topa. ¿Cuántos años tienes? 18 años. Apoyen al vato, tiene 18 añitos, carnal. Échale un chingo de ganas, mi Sergio. Gracias. Estamos ahorita abajo, pero ese pinche negocio, si tú crees, güey, lo más importante es que tú lo creas. ¿Lo crees o no? Yo lo creo, carnal. ¿Sí lo crees o no? Yo lo creo, güey. ¿O lo estás diciendo porque yo te estoy diciendo? Si yo no creyera esto, güey, yo no hubiera comprado nada de esto. Yo no hubiera invertido en esa parrilla. Pero invertí porque yo creo en esto. Y creo que vamos a llegar lejos. Amigos de Calceto, el Maki, Calceto, Sebastián, apoyando a la banda, a la mera raza, güey. Eso es lo que nos preocupa ahorita, apoyar a esta gente que crezcan y que cumplan sus sueños. Eso es lo que nos interesa, ¿o no, Ken? A huevo. ¿Qué? Sí. Ken, un poquito más alto, chinga madre. Sí. Eso. Energía, energía para ti. Volvemos contigo, Ken. Ken, ¿y tú? ¿Te está gustando esta serie de Apoyando a lo Local? Recomiéndame lugares para que yo vaya y les dé la pinche exposición que se requiera. Porque nosotros creemos en los sueños de ustedes. No nada más en los míos, en los de ustedes. Porque, ¿qué? ¿Ken? ¿Esto qué es? Esto es México. Esto es México, cabrón. ¡Vámonos! Unas palabras para el negocio que está emergiendo. Que muchas felicidades. Me siento muy orgulloso por todo lo que han logrado. Y que no se vengan para acá, para el gabacho, porque la vida está bien dura. Sergio, has sufrido mucho. Demasiado, mi hermano. Has sufrido la partida de tu familiar, porque él... A ver, si estoy bien en la información, él te mandó dinero para comprar este... ¿Cómo se llama esta madre? La freidora. La freidora. ¿Cuánto mandó? Me mandó seis mil pesos, mi tío, para poner todo aquí en negocio. O sea, toda madre. La banda, mira. El cliente, güey. Bien pinche feliz el cliente. Esto es México. Focale, Ken. Focale, pinche Ken. Eso es cabrón. Esto es la clientela que hay en México. Esto es muy under. Mi Sergio... Bueno, el... ¿Cómo se llama tu tío? Se llama... Floripondio. ¿Qué? Floripondio, unas palabras para toda la audiencia. Pues nada, hijos. Estamos apoyando a la localpa. Que esto es bien, para que no tengan que pasarla y sufrirla como yo. Es una pinche felicidad escucharte, Floripondio. 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 Es una pinche felicidad, Sergio. Exactamente, mi hermano. Y estás cumpliendo tu sueño hoy. Estamos logrando la meta, brother. Eso es todo, Floripondio. Esto solo es el principio. Floripondio. Floripondio. ¿Qué onda? Floripondio. 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 Ese es mi tío, chingada madre. Claro. Gracias, mi Floripondio. Pues hasta luego. Ya estás, ya estás. Cuérgale, pa. Ah, ya me están corriendo. Esto es México. ¿Qué? Por eso hacemos este tipo de videos. Que la gente que no está aquí en México sepa cómo es este pinche país, carnales. ¿O no, cliente? Estoy satisfecho, estoy satisfecho, súper satisfecho de todo. Hace un buen trabajo el chico. No te dejes engañar por el lugar. Tal vez el aspecto no es el mejor, pero la comida, pues tampoco, ¿verdad? No, no es cierto, es un chiste mío, pero está muy sabroso y muy económico. Si quieres acercarte aquí, la Colonia Progreso, manda. Tú lo sabes, calceto. Yo lo sé, carnal. Por eso estoy aquí, puto. A huevo.